Socialización del Presupuesto Participativo 2017 se celebró en varias parroquias, donde estuvo presente la Viceprefecta de Sucumbíos, María Jaramillo. Puerto Bolívar, Cantón Putumayo, con gran expectativa y presencia de todos los ciudadanos del sector, el lunes 12 de septiembre se pudo evidenciar que para esta importante parroquia Puerto Bolívar, el Presupuesto Participativo 2016 fue ejecutado de acuerdo a lo planificado, como lo dio a conocer Freddy Alarcón en el área de Sucumbíos Solidario, realizando una importante campaña durante este año. Hemos trabajado acá en la parroquia para cumplir lo que se socializó. Dentro de lo que es el proyecto Atención Prioritaria al Adulto Mayor, nosotros estamos cumpliendo y socializamos que vamos a trabajar en lo que es la entrega de raciones alimenticias a 10 adultos mayores acá en la parroquia, en convenio con el gobierno parroquial, que se están beneficiando, nosotros estamos cumpliendo mes a mes. Nos falta por cumplir el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Hasta el mes de agosto hemos cumplido, estamos cumpliendo y ustedes pueden dar testimonio y pueden dar fe de lo que estamos diciendo. Estamos entregando los combos alimenticios mes a mes en este proyecto que es la ayuda prioritaria a los adultos mayores. Dentro de este presupuesto, el gobierno provincial entregará una guaraña que está contemplado en un proyecto productivo que ayudará a mejorar la producción al sector agrícola de cada familia. Además de la consecución de la Casa del Huésped, que empezará a construirse en los días posteriores, luego de haberse realizado los respectivos estudios. Aquí, claro, nosotros no rechazamos que viene el proyecto, nosotros bienvenidos, nosotros recibimos, es que digamos, señora que quiere tener su pollito, tiene que hacer su proyectado. Muchas gracias. Que eso ya lo manejamos en la mesa, cuáles serán los proyectos que ustedes quieren trabajar este año. Sabemos que la Casa de Huéspedes ya está para este año, tienen que ver qué es lo que necesita la comunidad para construir o para ejecutar con este presupuesto que se tiene de 50 mil dólares. En cuanto al presupuesto participativo 2017, se organizaron mesas de concertación donde se debatieron varios temas, los cuales acogían las necesidades de todas las parroquias. Para este año 2017, vamos a trabajar en el tema sucumbío solidario, con un valor para sucumbío solidario, 5 mil 813 dólares, para los proyectos de sucumbío solidario. Dentro del tema producción, y en este caso, ustedes como no tienen vialidad, se unifican las dos mesas. Para estas dos mesas, contamos con un presupuesto de 50 mil dólares para trabajar. Socialización del presupuesto participativo 2017. Guido Vargas, prefecto. Paría Jaramillo, viceprefeita. Administración 2014-2019. Por nuestro gran sucumbío.